Tarapoto es una ciudad peruana fundada en 1782. Es conocida en el mundo por tener un bosque amazónico y muchas cascadas. Su nombre proviene de un tipo de palmera que hay en el bosque de San Martín y que se llama Taraputus. Por eso es conocida como la ciudad de las palmeras. Es la más famosa y visitada de toda la región de San Martín. Tiene dos impresionantes caídas de 40 y 30 metros de altura y está envuelta de abundante flora y fauna típica de la zona. Probablemente parte de ello es debido a que se encuentra a 25 minutos de la ciudad y acceder a ella es bastante sencillo. La catarata también dispone de una pequeña piscina natural y es posible bañarse. Tenga en cuenta que a pesar de que Tarapoto goza de un clima cálido, la cascada se encuentra a una mayor altura y sus aguas corren bastante frías. Es un precioso recreo turístico donde se encuentran las fuentes de un río llamado Yakú. La naciente se nutre de corrientes subterráneas que emergen hasta la superficie y forman el inicio del río. La corriente que se forma está flanqueada por árboles que le dan sombra formando una estampa paradisiaca y típicamente selvática. Las aguas gozan de un intenso color turquesa y al proceder directamente del subsuelo son limpias, transparentes y bastante frías. El caudal no suele ser muy fuerte y en muchas zonas no cubre demasiado, por lo que también es apto para personas que no sepan nadar y es ideal para acudir en familia. La Laguna Azul es probablemente el lugar más visitado de todo Tarapoto. Se trata de una preciosa laguna que se encuentra en la localidad de Saucé, a 54 kilómetros de la ciudad. Es un destino ideal para pasar el día en familia, tomar el sol y bañarse. Al estar al lado de un volcán inactivo, sus aguas se mantienen a una temperatura de unos 20 grados. Esta es una caída de agua que tiene una pendiente de 20 metros y está en plena selva amazónica. Es uno de los lugares preferidos de los viajeros que van a Tarapoto cada año. Tiene un clima templado en sus aguas cristalinas. La catarata de Pucayaquillo es especial, ideal para desconectarse y estar en contacto pleno con la naturaleza. Desde el punto de entrada hasta la cascada hay una caminata de 45 minutos por la selva. Podrás avistar aves, plantas exóticas y ver toda la belleza natural de la región. Es una construcción sorprendente que está en la Amazonía y queda a solo 30 minutos del centro de Tarapoto. Fue hecha en el 2005 por el empresario italiano Nicola Felice. Tiene 5 pisos que podrás explorar y tener una vista panorámica de la selva. Está en lo alto de una colina. Dentro encontrarás mucho arte en honor a Perú y su mitología. En especial esculturas sobre duendes que viven en la selva peruana y tienen el nombre de Chuyachaki. Este lugar es un centro para animales que han sido rescatados del tráfico ilegal. Es muy concurrido porque se pueden ver especies que probablemente en otras condiciones no sería posible. No es un zoológico. Una vez que los animales están fuertes, los regresan a su hábitat natural. Esta catarata se encuentra en el Cacerío San José, aproximadamente en el kilómetro 35 de la carretera que nos dirige a la ciudad de Yurimaguas en la región San Martín de nuestro bello Perú. Está rodeada de una maravillosa naturaleza capaz de impresionar a toda alma viajera. Para llegar a la catarata se realiza un trekking de 45 minutos y en la última parte además se encuentran unos baños termales al aire libre que permiten relajarse y descansar antes de reprender el viaje. Te recomiendo anotar estos lugares para tu próxima visita por esta hermosa ciudad. Darapoto en realidad tiene mucho que ofrecernos. Recuerda que si te gustó el video no olvides de suscribirte y de regalarme un like. Nos vemos en el próximo destino.